Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de noviembre de 2022 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos a La Contra Réplica Dominical. No pudimos hacer ayer el cala contraportada, creo que tocaba porque no estuve en Madrid, no estuve en el estudio, estuve en Valencia, bueno estuve el viernes exactamente, el jueves y el viernes, pero yo la contraportada de los sábados la preparo los viernes, al igual que la contrarreplica de los domingos la preparo los sábados. Yo voy siempre con un día de antelación para que a las 12 y media en punto, hora peninsular, esté el programa listo para ser escuchado. Estuve en Valencia dos días donde hice la contrahistoria esta sobre Beethoven, la vida y obra de Beethoven, que la hice en compañía de María Abad y que creo que nos salió un programa precioso, es mal, está mal que yo lo diga porque fue quien lo hizo, pero sinceramente que si no la habéis escuchado os invito a hacerla porque quedó muy bonito, especialmente en la parte que toca María que nos obsequió con nada menos que ocho piezas de Beethoven en vivo, en vivo, estaba allí al lado del piano tocando las piezas. Luego ahí al día siguiente me quedé en la ciudad, la ciudad del Turia, Valencia, que es una ciudad maravillosa donde grabé un par de vídeos a pesar del mal tiempo. Estuvo lloviendo todo el día y lloviendo como si no hubiera mañana, se caía el cielo encima. Además se puede ver en la cámara, el primero de los vídeos lo subí ayer y el segundo hoy. En el primero lo hice además con una cámara muy novedosa que tengo, una cámara 360. Estoy empezando a investigar esa producción de vídeo 360 y la verdad todavía no lo domino muy bien, sinceramente, pero vamos, que llovía tanto que se ven las gotas encima de las lentes. Tiene dos, de hecho, como todas las cámaras 360. Lo tenéis, tenéis estos vídeos en mi canal de YouTube por si queréis verlos. Valencia es mucho más bonita de lo que aparecen los vídeos porque normalmente suele ser una ciudad soleada y ayer, este domingo por lo menos, y ayer creo que el sábado tampoco fue todo lo contrario. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en pleno mes de noviembre y en algún momento del año tiene que llover. Bien, nosotros a lo nuestro, a lo que toca en el día, que es la contrarréplica, como os decía al principio. Ya sabéis, ese espacio que reservamos cada domingo. Estamos juntos media hora, 40 minutos, a veces tres cuartos de hora, contestando y respondiendo preguntas y reflexiones que exponen los contraescuchas. La de los domingos, esto lo hacemos todos los días de la semana, la verdad sea dicha. Pero los domingos nos centramos en los grandes temas, los grandes temas de actualidad, temas de fondo. Hoy tengo, pues, a ver si me entran como mínimo cinco. Prometo no enrollarme mucho, pero es que son temas, como siempre, me enviáis muy interesantes. Bien, si queréis participar, ya sabéis el mono, no lo sabéis porque, bueno, los que lo sabéis lo tenéis ya en el teléfono, pero los que no lo sepan, les doy el número de WhatsApp. Es el 690-827-909, con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Respecto a la duración, tratándose de la contrarréplica, con la contraportada y al contraplano os podéis tomar algo más de tiempo, pero aquí, que se trata de una reflexión rápida o de una pregunta, creo que con uno o dos minutos, tres quizá, pues basta y sobra. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de este domingo con Nicolás. Nicolás es un clásico, es un canario, un clásico de la contra, quiero decir, un canario que vive en Francia y que nos habla de los orígenes racistas del nacionalismo catalán. Te llamo porque, bueno, te llamo no, te dejo el mensaje porque el otro día estaba escuchando lo que decían acerca de una llamada del oyente de la propaganda nacionalista, independentista catalana en Alemania y que estaban teniendo mucho éxito y que ahí se les apoyaba, se les vía con simpatía, ¿no? Bueno, será porque, primero es porque ellos no saben que toda esa propaganda está basada en mentiras. Y, segundo, yo te comentaré lo que hago aquí en Francia cuando alguien me saca el tema. Directamente le digo que el independentismo catalán, a eso cuesta decirlo, que no es otra cosa que nacionalismo, como podría ser el nacionalismo alemán o de otro tipo, tiene como uno de sus padres ideológicos un tipo que se llamaba doctor Robert, que era un contemporáneo de Santiago Ramón y Cajal. Y este tipo decía que el cráneo catalán era muy superior al cráneo, a cualquier otro cráneo del mundo y que, por ejemplo, un cráneo de cuenca nunca sería como un cráneo catalán. Esto lo decía literalmente. Y, además, el tipo se dedicaba a ir por los colegios a medirle el cráneo a los niños. Algo así creo que también hacía también Sabino Arana. Porque, bueno, todas estas gentuzas son iguales. Entonces, claro, yo les cuento pues esta historia. Les cuento que un tipo llamado Jordi Purjol se dedicaba a llamarnos ladrones a los españoles, cuando decía que ellos de España nos roban, que su señora es una señora que salió en una televisión local en Barcelona cabreada porque el presidente de la Generalitat, un tal José Montilla, no tenía ni nombre ni apellido catalán. Que luego tiene gente como un tal Oriol Junqueras, que ahora está en prisión y que sigue ahí por mucho tiempo, que escribió un artículo diciendo que la genética catalana era más próxima a la genética francesa que a la genética española. También les cuento que hay un tipo que hay ahora mismo, ahora mismo que es presidente de la Generalitat, que decía que los que no hablaban catalán tenían un bache en el ADN y cosas así. O que un tipo como Gabriel Rufián, pues en una... pues más de una vez se le ha salido por los poros el racismo, teniendo el apellido no catalán. Entonces, claro, cuando le cuento todas estas cosas a la gente, me dicen, coño, pues que son nazis. Me lo dicen así. Y les digo, y les pregunto yo si tienen alguna diferencia entre ese tipo de discurso y un discurso como el que hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial o antes, en los años 30. Y evidentemente te dicen que no, que es la misma mierda. Entonces, pues claro, pues lo único que podemos hacer, ya que esa propaganda es tan fuerte, pues luego de esa la gente contarles la verdad. Y decirles, pues bueno, aquí tienen los escritos. Además, esta gente lo ha dejado por escrito como hizo este sujeto en los años 20. Y ahí lo tienes. Para que se hagan una idea. En fin, pues nada, esto era todo y un saludo a todos. Hasta la próxima. El nacionalismo catalán, efectivamente, Nicolás, tiene unos orígenes un tanto turbios e inconfesables a finales del siglo XIX, con una serie de autores que fundamentaban la presunta superioridad de los catalanes en cuestiones raciales. Esto lo expuso muy bien en un libro que se publicó hace ya un montón de años, tranquilamente 15, 16 o 17 años, Francisco Caja, un catedrático creo de la Universidad de Barcelona, que yo leí en aquel momento, creo que lo publicó Letras Libres, si mal no recuerdo, y que te dejaba pues con el cuerpo un tanto perjudicado cuando leías aquello. No por lo que decía Francisco Caja, sino por la selección de textos que escogió. Bien, uno de estos autores fue el llamado Doctor Robert, del que nos habla Nicolás, que ni siquiera era catalán. Este tipo se llamaba Bartolomé Robert Ibarzábal y nació en México. Sí, sí, en México. En México, poco después de la independencia de México, unos años después, su padre era mexicano, de Campeche, y su madre, Guipuzcuana, la de Pasajes, una guipuzcuana que había emigrado a América. Pero nada, se fue a estudiar, cruzó el Atlántico y se fue a estudiar Medicina en la Universidad de Barcelona, siendo muy jovencito, obviamente, y allí se convirtió en nacionalista catalán. De esto a mediados, más o menos, del siglo, no mediados, no, la parte final ya del siglo XIX. Llegó a ser alcalde de Barcelona y diputado en Cortés. Esa es la razón por la cual tiene estatuas por Cataluña. Tiene una bastante grande. La plaza de Tetuán en Barcelona es un conjunto monumental gigantesco que no es que se haya hecho ahora lo de Robert. Esto se hizo, bueno, no lo sé, en tiempos de Alfonso XIII, en la época de 1910, quizá, o 1920. No lo sé exactamente, pero es un conjunto escultórico bastante grande. Pero no se debe a sus teorías, sino al hecho que fuese alcalde de la ciudad. Bien, pues fue este hombre, Bartolomé Robert, el primero en hablar de la raza catalana. Esto es un delirio muy propio de la época de aquella época, la época en la que le tocó vivir a Robert, según el cual unas razas eran superiores a otras de forma intrínseca. Es decir, solo bastaba con ser de una raza concreta para estar más arriba o más abajo en la pirámide. Simple. A eso lo denominaron aquel entonces racismo científico. Y por descontado, a pesar del nombre que le pusieron, de científico no tenía nada. Eso del racismo per se, aparte de un error intelectual tremendo, es una pseudociencia si se quiere fundamentar, quiero decir, una pseudociencia de los pies a la cabeza. Bien, este racismo científico hundía sus raíces en algunos autores ilustrados del siglo XVIII. Y luego ya en la segunda mitad del siglo XIX cobró fuerza. Hasta la ilustración, de hecho, las razas no se habían estudiado a fondo. Se limitaban a constatar. Pues decían, bueno, pues hay gente más oscura, menos oscura y ya está. Era un tema que no interesaba demasiado. Lo que viene a decirnos que nuestros antepasados en este aspecto no se entretenían con estupideces. Voltaire, por ejemplo, Voltaire, sí, el ilustrado francés, era poligenista, es decir, que era algo muy común. Pensaba que cada una de las razas tenía un origen diferente, que no eran seres humanos exactamente iguales, sino que provenían de troncos diferentes. Pensad que la teoría de la evolución en tiempos de Voltaire te había faltado 100 años para que se enunciase por parte de Darwin. David Hume estaba convencido de que los negros eran inferiores y así lo dejó escrito. Immanuel Kant decía abiertamente que los blancos estaban en la cima de la pirámide en cuanto a inteligencia y que después ya iban todos los demás. Hegel, y estamos hablando ya de principios del siglo XIX, estaba persuadido de que el clima cálido era el origen de que los no europeos no tuviesen sistemas políticos avanzados y que eso les había impedido alcanzar la libertad y la alta cultura. En fin. Pero bueno, todo esto no era más que en el siglo XVIII, estoy hablando, no eran más que disquisiciones de filósofos. Simple. Se ponían a decir a elaborar sus teorías sin demasiado sustento, simplemente porque lo pensaban. Luego ya en el siglo XIX, y de forma paralela a los avances en ciencia y en medicina, es cuando algunos empezaron a buscar diferencias objetivas, empleando el método científico. Y es cuando empezaron a medir cráneos, esto que nos ha comentado Nicolás, y a hacer mapas de razas. Había un montón, especialmente en la parte final del siglo XIX al principios del XX, mapas de razas con unos nombres extrañísimos. Estos mapas se hacían partiendo en convencimiento de que la raza blanca era superior, no había que darle más vueltas. Más concretamente, no todos los blancos, sino los blancos muy blancos del centro y del norte de Europa. En aquel momento, países como el Reino Unido, como Alemania, la Alemania Imperial, habían hecho ya con gran éxito la revolución industrial, así que establecieron una falsa correlación. Que venía a decir algo así como, como los anglogermánicos. Nos va bien, y nos está yendo muy bien, y somos los más ricos, y dominamos medio mundo. Pues eso significa que somos superiores. Lo que venían a decir era esencialmente eso. No se planteaban en momento alguno que dos mil años antes, los anglogermánicos, o mil quinientos años antes, pues estaban subidos en un árbol y se organizaban en tribus de analfabetos, mientras los presuntos pueblos inferiores, como los del Mediterráneo, o los del creciente fértil, es decir, Oriente Medio, disfrutaban ya de prósperas civilizaciones. Claro, eso le rompía el relato. Así que algunos trataron de justificarlo. Esta realidad ya se conocía muy bien, se hacían ya grandes excavaciones en la parte final del siglo XIX y principios del XX. Pero trataban de justificar cómo, pues midiendo los cráneos de las estatuas griegas y romanas. Decían que claro, que los griegos y los romanos pues tenían cráneos de gente como ellos, es decir, que eran blancos y por lo tanto eso apuntalaba su teoría. Todo esto debidamente adornado con esvásticas y demás fue lo que terminó conformando el racismo del Tercer Reich unos años más tarde, pues eso, los años 20 y los años 30 del siglo XX. Bien, en ese ambiente fue en el que el doctor Robert se zambulló, pero hasta hasta arriba, por completo, para elaborar su teoría de la superioridad de la raza catalana. Bueno, y otros lo hicieron, hicieron lo propio con la raza vasca, el caso de Sabino Arana, ¿no? Encontramos, de hecho, muchísimas similitudes con el racismo anglo-germánico en este aspecto. En aquel momento, Cataluña y el País Vasco también habían hecho con éxito la Revolución Industrial, estamos hablando pues de la década de 1890, y industrias como la textil o la siderúrgica habían convertido a Barcelona o a Bilbao en emporios económicos de primer nivel que atraían muchos inmigrantes de otras partes de España. Eso, en parte, se debió a la acumulación y reinversión de capital en estas dos regiones a lo largo de los siglos XVIII y, sobre todo, ya al siglo XX, el siglo XIX. Y, bueno, y en parte a que los sucesivos gobiernos españoles protegieron de manera activa, mediante aranceles, la industria catalana y vasca. Tuvieron una ventaja, tenían el mercado español cautivo para ellos. La cuestión es que Robert, al igual que Sabino Arana, se persuadieron de eso, de que los catalanes y los vascos eran superiores, pues, qué sé yo, a los andaluces o a los aragoneses o a los gallegos, simplemente porque eran más ricos. Esa correlación que os decía antes y que habían hecho británicos y alemanes, pues, le hicieron también, pues, gente como Roberto, gente como Sabino Arana. Esa correlación la tomaron como una causalidad. Como somos catalanes, significa, pues, que nos tiene que ir mejor porque somos más listos, somos mejores en una palabra. Y a partir de ahí desarrollaron sus descabelladas teorías. Que, bueno, como todas las malas ideas que en el mundo han sido, han tenido un recorrido histórico muy largo. Porque durante todo el siglo XX y de lo que llevamos de XXI, que ya son, pues, va para un cuarto, muchos han sido, y siguen siendo, los que piensan que catalanes y vascos son superiores. Y de manera intrínseca estoy hablando. Y sobre ello han fundamentado sus teorías políticas, la mayor parte de las veces completamente desatinadas. El nacionalismo, y lo he dicho muchas veces aquí en la contrarréplica, se basa en la soberbia. En creerse no haya diferente. Es que somos distintos y, por lo tanto, pues, tenemos que disfrutar de un estado propio. No, no, no. Se basa en la que somos diferentes, pero algo más. Somos mejor que los otros. Somos mejores, no diferentes. Somos mejores y, por lo tanto, somos diferentes. Es por ello que, por lo que nacionalismo y racismo han ido siempre de la mano. Una y otra doctrina se apoyan mutuamente. Allá donde te encuentres un nacionalista furibundo, hay un racista embozado. Ojo, y está embozado ahora. Antes ni siquiera eso. Hace 100 años ni siquiera eso. Hasta la Segunda Guerra Mundial lo eran abiertamente. Ya desde entonces, como las teorías raciales se asociaban a Alemania nazi y habían quedado, pues, completamente desacreditadas, bien, hasta ese momento, pues, podían ir con la cara descubierta y, a partir de ahí, pues, han tenido que ejercer de racistas de un modo mucho más disimulado. Pero, vamos, sí, el nacionalista promedio en Cataluña o en el País Vasco está completamente convencido de que catalanes y vascos son superiores al resto de españoles. Superiores, insisto, de manera intrínseca. Son, ya sabéis, aquellos son más trabajadores, más gente de, más de fiar, etcétera. Pues toda esa morralla teórica que terminó confundiendo a muchísima gente, demostradamente falsa, pero, en fin, que creo que ha hecho bastante daño. Eso, ojo, eso es algo que se puede ver tanto en Cataluña como en el País Vasco en, pues, todos los partidos nacionalistas, sin importar su orientación política. Seguimos con Carlos, que pregunta por mi opinión sobre la Unión Europea. Buenos días, Fernando. Te he escuchado ya varias veces decir que a ti te gustan los países cuanto más pequeños, mejor, que son más manejables, más fáciles de gobernar. ¿Qué opinión te merece la Unión Europea? Porque son muchos los españoles que, bueno, creo que estamos contentos con la Unión Europea, ¿no? Podemos ir sin pasar fronteras de un lado a otro y sin tener que arreglar muchos papeles ni visados, simplemente con el DNI poder registrarse en el Ayuntamiento y trabajar, poder utilizar nuestro carnet de conducir en cualquier otro país, también sin restricciones. A mí, en principio, el proyecto europeo me gusta y me parece que tiene bastantes ventajas, más allá de esto, ¿no? También, por supuesto, el mercado común y todas las ventajas económicas que tiene. Pero, ¿a ti qué te gustan los países pequeños? ¿Cómo te imaginas cuál sería tu proyecto de Unión Europea? El que más te guste o el que ves tú que sería mejor implementar. Bueno, un saludo y hasta otra. Bueno, Carlos, en principio a mí la Unión Europea me parece un gran invento. Yo soy, efectivamente, lo he dicho muchas veces, partidario de los estados pequeños, pero que se confederen entre ellos. Soy también partidario de eso, para que sus habitantes puedan comerciar y moverse libremente entre ellos. La Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, parte de esa idea, que es una buena idea. Pero, claro, las buenas ideas son susceptibles siempre de empeorar. Y eso es lo que ha pasado con la Unión Europea en sus 60 años de historia. Se han dado pasos en la dirección adecuada en estos 60 años, facilitando aún más la libertad de comercio y de movimiento dentro de la confederación. En el caso de Schengen, por ejemplo, que todos ponemos como ejemplo. Eso de poderte mover de un país al otro sin necesidad de pasar por un puesto fronterizo. Que podamos vender un producto español en Polonia o donde sea, simplemente metiéndolo en un camión y despachándolo sin más, sin necesidad de rellenar un solo papel. Todas estas cosas han sido pasos buenos para hacer de los europeos, en este caso, hacer de Europa y de los europeos un lugar más libre y a los europeos darles más libertad. Vamos, poderte mover sin necesidad de llevar pasaporte ni documento nacional de identidad. Bueno, se lo llamo siempre encima, pero vamos, que no nos lo pide nadie en ningún lado. Podernos establecer a trabajar en cualquiera de estos países y eso es necesariamente bueno y tiene, y hay que reconocerlo porque es así. Y quien diga lo contrario, pues bueno, quizás que no viaja nunca o quizás que nunca ha pensado, qué sé yo, en pasar unos años fuera de España, en otro lugar de Europa y establecerse allí o qué sé yo. La libertad nunca debe de ofender a nadie, pero hay gente que eso mismo le parece horroroso y te dice que no, que no está bien y que mejor que el mercado laboral esté completamente cerrado. Yo soy liberal y por lo tanto no es ni muchísimo menos mi caso. Pero claro, también se han dado pasos en la dirección equivocada, tratando de construir un gran estado con su centro en Bruselas. Se ha producido en la Unión Europea una tensión parecida a la que tienen, por ejemplo, Estados Unidos desde su fundación, como tiran por un lado los estados y por otro lado el estado central, en este caso Washington. Es un debate que viene librándose en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII. En toda confederación hay cosas que es mejor y más práctico poner en común, mientras que otras es mejor que dependan de unidades políticas más pequeñas. Los impuestos, por ejemplo, pues es mejor que cada país o mejor todavía. Cada región los fijen porque eso trae una competencia muy saludable de la que nos beneficiamos los contribuyentes. Pero cierta regulación es mejor que sea compartida porque eso facilita el comercio o que, por ejemplo, te reconozcan el permiso de conducir, como comentaba Carlos, o un título universitario en cualquiera de los países miembros de la confederación. Al final, lo bueno y lo malo, como todo, se trata de partas. Si partes del individuo, pues todo lo que sea facilitar las cosas al individuo, bienvenido sea. Si partes del estado, no. Yo soy liberal y por lo tanto parto del individuo. Yo estaré siempre a favor de lo que beneficia a las personas tomadas de una en una, no de lo que beneficia al armatoste estatal. De la Unión Europea me gusta lo que a los europeos nos ha traído de bueno tomado de manera individual, no lo que nos ha traído de malo, que también ha sido algunas cosas, evidentemente. Bien, vamos ahora con Chema, que es de La Coruña y que nos habla del problema de la vivienda y más concretamente de su precio, o mejor dicho, de su alto precio en España. Yo soy aparejador o arquitecto técnico, como lo preferíais llamar, y por lo tanto mi vida profesional, laboral y todo mi sistema de economía está atado a la vivienda desde hace muchísimos años. Por lo tanto, no es un sector que desconozca o que hable como alguien que habla desde afuera, ¿no? O alguien que habla de Wall Street sin tener ni idea de economía. Mira, vamos por partes. Lo primero, el precio de la vivienda. El precio de la vivienda, proporcionalmente, se ha disparado. Y cuando hablo de proporcionalmente, es que solo tenéis que mirar, sí, ya sabemos que los intereses eran más altos, pero solo tenéis que mirar cuánto se tardaba en los años 70, en los años 80, en los años 90, en pagar una hipoteca, a cuántos años se ponían. Y si bien es cierto que los intereses eran mucho mayores, estamos hablando de un interés del 25%, no es correcto decir que es que la vivienda era más cara entonces. Al contrario, era más barata, porque se tardaba muchos menos años en pagar. Si tú haces la cuenta al final de pagar una hipoteca, hoy en día, de todo lo que has pagado de intereses, es una verdadera salvajada. Es el 50% del préstamo. Es una locura. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se consigue bajar el precio de la vivienda? Primero, es correcto. Las administraciones están totalmente interesadas en mantenerlo alto. Número uno, no liberan suelo. Los planes de ordenación urbanística son un verdadero chiste y un caos. Eso, entre otras cosas. Pero es que, además de todo esto, tampoco permiten en las zonas que ya existen actualmente urbanas, subir en alturas. Voy a explicarme. El coste de una vivienda, si tú te vas a hacer una casa, una casa unifamiliar, es decir, un chalé, de los que conocemos todo el mundo, normalmente el coste del terreno es el 50% de la vivienda. Eso es una locura. Eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Porque si solamente el terreno cuesta el 50%, es una locura. Y yo te hablo de Galicia, donde da igual que estés a 20, a 30 o a 40 kilómetros de ciudades como Coruña, donde el coste es una locura. Bien. ¿Cómo consigues que esto se rebaje? Muy fácil. Creas competencia y liberas estructuras urbanísticas. Es decir, señores, el que quiera construirse, no hay problema. Ah, que resulta que usted está en el medio del monte y no le podemos llevar las instalaciones de agua, de luz, etc. Bien. Usted es libre de construirla ahí en medio del monte. Ahora eso sí, le vamos a exigir que usted tenga una fosa séptica, para que usted no tire los residuos al medio del monte, que usted no puede poner pegas a que se le sirva electricidad, porque usted no tiene derecho a electricidad, ya que se ha puesto fuera de un ámbito de influencia, y usted no puede poner pegas a que se le sirva agua. También usted no pagará, por supuesto, impuesto de agua, impuesto de luz, etc. ¿Impuesto de basuras? Pues tampoco pagará, pero usted está obligado a que todos los meses tiene que pasar por un sitio a dejar sus residuos, y se hace un cálculo. Es muy sencillo. La verdad es que la solución es muy sencilla. Segundo lugar. Voy a decir algo que suele ser contradictorio para la gente, pero las ciudades como Benidorm son ejemplos de ecología. Me explico. Lo más ecológico que existe es la construcción en altura, ya que si yo no extiendo una ciudad a lo ancho, sino que la extiendo a lo alto, lo que consigo es que haya menos kilómetros de infraestructuras. Y menos kilómetros de infraestructuras implica, primero, menos gastos para administración, menos gastos de mantenimiento, y por supuesto, menos impacto ecológico. Eso es algo que sabemos todos los que nos dedicamos al abordaje. Bien, si además tenemos en cuenta que el coste de ese solar se diluye entre el mayor número de vecinos posible, eso significa que el impacto del precio de solar sobre un edificio de viviendas será mucho menor que sobre una sola vivienda. Está clarísimo. Lo entendemos todos. Bien, y por último, hablamos de los sueldos. Vamos a ver. Hoy en día, una persona se tiene que preparar muchos años para conseguir un puesto de trabajo. Una vez se ha conseguido ese puesto de trabajo y ya tiene una experiencia que le permite cobrar un sueldo más o menos aceptable, ya tiene una edad. Por lo tanto, esto es imposible. No puedes meterte en determinadas hipotecas. Entonces, las últimas hipotecas que yo he visto filmar, las últimas, estamos hablando de 50 años. 50 años de hipoteca. No sabemos ni lo que puede pasar ni lo que no puede pasar. Es una verdadera locura. Y cuando tú hablas de ser autónomo, de ser tu propio jefe, etc., yo fui mi propio jefe, por supuesto. Yo fui aparejado al autónomo y nos comíamos los mocos. No nos olvidemos vivir en una sociedad totalmente competitiva y en una sociedad que está muy desgastada, muy sencillo, por la escasez de oportunidades y exceso de gente. No hay más. Estamos en un punto donde estamos viviendo eso. Y de hecho, los pocos sectores que tienen escasez de buenas oportunidades son, por ejemplo, el sector informático. No hay mucho más. Todos los demás sectores están muy castigados. Entonces, me gustaría, por favor, que dedicaras un programa, si es posible, o como mínimo hicieras una reflexión sobre esto que yo he comentado. Muchas gracias y un saludo porque haces un gran programa y tienes grandes oyentes que son toda una inspiración. Muy interesante tu aporte, Chema. Como bien apuntas, el precio de la vivienda se ha incrementado muchísimo en el último medio. Sí, lo estamos hablando de España. Y no ya de forma absoluta que eso, por supuesto, no hay más que preguntar qué sería a nuestros padres. ¿Cuánto les costó la primera casa y nos llamaría la atención? Bueno, y con eso no puedes pagar casi casi ni un año de alquiler. Estamos hablando del precio relativo. Lo que a nuestros padres o nuestros abuelos les costó pagar su casa en los años 60 o 70, pues es mucho menos que a nosotros si queremos comprar una. Y ojo, todo a pesar de que los tipos de interés eran muchísimo más altos en aquel entonces. En esto, como bien indicas, ha tenido mucho que ver el interés por parte de las administraciones en mantener los precios altos porque las administraciones son las primeras que se benefician nada más de forma directa de esto. La vivienda ocupa suelo y es precisamente el suelo disponible lo que escasea. Nadie puede vivir en el aire, vamos, vivir físicamente. Hay gente que está en las nubes, pero de manera figurada. No, no, no. Para poder vivir necesitas un espacio físico. No hay otra. La silla en la que te sientas ocupa un espacio, un metro cuadrado. La cama en la que duermes, lo mismo. La cocina en la que cocinas, lo mismo. Necesitamos espacio físico para Podemos. Eso sí, si la propiedad es vertical, somos muchos los que estamos sobre el mismo metro cuadrado. Y si es horizontal, sin más, pues estamos ocupando suelo. Es decir, superficie terrestre. En España, que es un país vacío en esencia, sobre todo si lo comparamos con otros países de Europa, sales de las grandes ciudades y lo que te encuentras es grandes espacios abiertos. Eso le chocan, por ejemplo, mucho a los alemanes cuando llegan a España, a los holandeses, a los belgas, que están acostumbrados a vivir en países hiperpoblados, incluso a los italianos, ¿no? Pero no es nuestro caso. Tú sales de Madrid y hasta que llegas a Zaragoza, pues no te encuentras prácticamente nada. Y de Zaragoza a Barcelona, pues Lérida por el camino y para de contar. Pero es que vayas en la dirección que vayas. Vas de Madrid a Sevilla y todo lo más que te encuentras de cierto tamaño es Córdoba. El resto, pues no hay nada. Y al Valle del Guadalquivir está algo más poblado. Pero vamos, si vas al noreste, ya no quiero ni contaros, ¿no? Si uno va hacia Galicia, lo que se va encontrando son ciudades muy pequeñitas o directamente pueblos y el resto, espacios abiertos. En una palabra, que esto no es los Países Bajos, donde hay muchísima gente, muy poco espacio. En España hay poca gente en muchísimo espacio. Siempre estoy hablando de manera relativa con otros países europeos. Claro, puede llegar un brasileño y decir, pero si no sois, si está superpoblado España, al lado de Brasil, ¿no? Y efectivamente, o Argentina, qué sé yo. Los países en América es distinto porque allí sí que hay espacio todo el del mundo. Pero bueno, en el caso de España, es curioso que escasee el suelo habiendo tanto suelo disponible. El suelo edificable, que es en el que puedes construir una casa, obviamente, lo determina la administración. Lo determina de forma un tanto caprichosa mediante planes de ordenación urbana. Y no solo eso, sino que determina también la densidad urbanística, regulando el espacio urbanizable en una parcela y la altura de los edificios en sí. Mira, aquí comentas una cosa muy interesante, Chema, que no se suele tener en cuenta y es el caso de Benidorm y de las configuraciones urbanas muy densas. Efectivamente, como bien dices, esa configuración es la más ecológica, la más sostenible, la más respetuosa con el medio ambiente. Ciudades como Madrid, y quien dice Madrid dice Valencia, dice Sevilla, dice Barcelona, Bilba, pues prácticamente cualquier gran ciudad en España. Bien, Madrid en concreto, que es la que mejor conozco, vivimos muchos millones de personas en muy poco espacio. Y es tremendamente ecológica y funcional, a pesar de que se suele pensar lo contrario. Por un lado, ocupamos menos espacio y, por lo tanto, gastamos menos energía y agua, porque no es lo mismo calentar una casa de 90 metros cuadrados que calentar una de 300 metros cuadrados. También no es lo mismo desplazarse 3 kilómetros que desplazarse 45 para ir al trabajo. Bueno, en este tema del desplazamiento, Madrid tiene la novena red de metro más extensa del mundo. Y no es ni de lejos la novena ciudad más poblada del mundo. Al contrario, debe de ser, pues no lo sé, la número 50 o una cosa así. Y hablo de memoria, pero que está muy lejos del top 10 de las ciudades más grandes del mundo, pero en cambio tiene la novena red de metro. En Europa solo son más extensas las redes de metro de Londres y de Moscú, ciudades ambas que duplican la población de Madrid. Lo mismo sucede con la red de autobuses, autobuses urbanos, con los trenes de cercanías. Bien, esto, evidentemente, a los madrileños, y quien dice madrileños, dice barceloneses o sevillanos, nos lleva de cabeza al transporte público. Algo que, en concreto en Madrid, pues todos utilizamos o diariamente o bastante a menudo, porque lleva a todas partes y es muy cómodo. El área metropolitana de Madrid, para que te hagas una idea, tiene más o menos los mismos habitantes que el área metropolitana de Houston, en Texas. Son unos 6 millones y medio, más o menos. Madrid es, aparte, de mucho más vivible en todos los aspectos, aunque ahí entrarían temas de índole cultural, pero vivible en cuanto al espacio, lo que tarda es en llegar a los sitios, la gente que hay por la calle, etc. Aparte de eso, es mucho más ecológica. El área metropolitana de Houston, allí lo conocen como el Greater Houston, ocupa unos 6.000 kilómetros cuadrados. 6.000 kilómetros cuadrados. Es decir, lo mismo que la provincia de Tarragona, para que nos hagamos una idea. El de Madrid no llega a 1.800 kilómetros cuadrados, incluyendo a todos los municipios de la corona metropolitana. Es decir, 1.800 kilómetros cuadrados sería algo por encima de la isla de Gran Canaria. En España, de cualquier modo, la densidad urbana o las ciudades de alta densidad, los asentamientos urbanos de alta densidad, son tradicionales, históricamente. De la cordillera cantábrica para abajo, desde luego, al norte sí es más disperso. Los pueblos están concentrados, no hay más que viajar. No ya por Castilla, sino por Andalucía, por la costa de Levante, y lo que nos encontramos es un pueblo grande, concentrado en torno a la iglesia o a la Plaza Mayor. Pero luego, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se disparó la población y se hubo que hacer ensanches y ampliar las ciudades y derribar murallas, se incidió en eso mismo, evitando la dispersión urbana para que cupiese más gente en el mismo espacio y eso ya de paso abaratase la vivienda. Luego estaba la cuestión cultural de que los españoles siempre habían vivido unos encima de los otros ya desde los tiempos preindustriales. Los ensanches de las principales ciudades, de nuevo, podemos escoger el que queramos, el ensanche de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, el de Hiloau, el que escojamos porque más hicieron ensanches están las capitales de provincias. Están conformados sobre planos en Damero, los dos ensanches de Fimonúnicos, estoy hablando, planos en Damero con edificios de seis o siete plantas. Esa configuración hace de las ciudades españolas algo muy vivible. Siempre hay gente por la calle, hundan los comercios y los sistemas de transporte público funcionan. Sin más, resumiendo, que si quieres bajar el precio de la vivienda no tienes más que facilitar que se construya. Nada más, es decir, fortalecer la oferta, el shock de oferta famoso que no se termina de dar nunca y liberalizar el suelo ya de paso. Es algo en indicación en contrario porque se trata de un parque natural o de una zona inundable, se puede edificar en cualquier lado y a partir de ahí empezarán a aparecer más viviendas y el precio tendrá a bajar. Ahora bien, no sé yo hasta qué punto las administraciones públicas están por la labor de que eso suceda. Bien, vamos ahora con Adrián que nos habla de dos temas, la moderación o lo que él denomina la moderación y la tecnocracia. Yo la verdad es que por un lado estoy de acuerdo contigo en que las trincheras son malas, es decir, a mí esta especie de guerra civilismo que hay de la trinchera de la izquierda y de la derecha lo detesto, lo detesto porque de Vox hay cosas que estoy de acuerdo y tal, pero hay otras cosas que no me gustan nada de Vox con la izquierda pues veo que están también muy fanatizados, de hecho fue la izquierda la que inició todo esto porque Vox no existiría si el PP no hubiera sido tan tibio y si la izquierda no hubiera sido tan radical como lo es, entonces Vox no es más que una reacción natural e inevitable, yo creo que estamos ahora mejor con Vox que sin Vox, imagínate que ahora en España estuviéramos todo igual pero sin Vox y que el PP fuera el único partido de la oposición, yo creo que sería terrible porque aunque sea la lucha cultural el debate cultural pues ya estaría perdido porque es que el PP ya hemos visto lo que han hecho con Caletán Álvarez de Toledo le han echado y han metido a Cuca Camarra que se llamaba o algo así perdón si me equivoco pero bueno que es una feminista confesa y una persona súper súper tibia que no va a hacer nada contra por la lucha cultural e ideológica contra la izquierda entonces yo a ti pues te doy un poco esa razón y a los que se consideran moderados os tengo que dar esa razón yo no me considero estemista tampoco me considero moderado yo considero que tengo mis ideas propias pero os tengo que criticar a los que os consideráis de moderados de que la moderación no existe es una especie de falacia es decir la moderación entre la vida y la muerte que es el estado vegetativo el estado de coma es decir eso es deseable para mí no lo es yo soy radical yo quiero la vida en el espectro político la moderación el centro no existe y tú mismo lo has dicho el centro es líquido el centro aquí en España el centro es Ciudadanos que es un partido socialdemócrata de centro izquierda y bueno en Estados Unidos pues el centro es pues a lo mejor más a la derecha y más liberal a lo mejor el centro en China pues es la ideología de Deng Xiaoping yo que sé en Rusia pues el centro está muy a la derecha muy a la derecha en Hungría igual es decir el centro no existe el centro es pues como por así decirlo el meridiano de la ideología de la mayor parte de la gente el punto medio que no tiene por qué ser ni mejor ni peor para los nazis pues a lo mejor lo moderado era los nazis que criticaban a Hitler que decían que la guerra se iba a perder y que tenían que dar un poquito marcha atrás a la segunda guerra mundial y firmar la paz con algunos países para tomar un respiro el tercer Reich y eso era ser moderado para los nazis es decir la moderación no es más que una construcción que hacemos que es errónea porque la moderación no existe la moderación simplemente es el término medio de la ideología mayoritaria de la gente entonces bueno quería hacer esa crítica y ya para terminar rápido porque se me va el tiempo pues quería hacer una crítica a la tecnocracia yo creo que la tecnocracia es otro mito es decir si la tecnocracia funcionase pues el comunismo funcionara porque al fin y al cabo es eso es un grupo de expertos de sabios que dirigen la economía eso ha fracasado también lo hicieron los fascistas también eran bastante tecnócratas también creían en eso en un gobierno eso decía Mussolini que era un cirujano de hierro alguien que iba a venir al país a hacer una cirugía dura que iba a arreglar el país con mano de hierro y todo eso pues al final es un ideal tecnócrata que ha fracasado si algo demuestra Mises con su o la escuela austríaca por así decirlo es que el orden espontáneo siempre será mejor que un grupo de expertos que dirijan la economía el conocimiento de millones de personas que se coordina de forma voluntaria o por contratos voluntarios siempre será mejor y superior y mejor coordinado que un grupo de expertos que dirija la economía me gustaría explorarme más pero se me va el tiempo así que nada Fernando un saludo y enhorabuena por el programa mucho me temo Adrián que estás confundiendo las formas moderadas y civilizadas con la falta de principios y no es así en absoluto yo procuro tener formas educadas y evitar la exaltación y el maximalismo cuando me expreso pero mis ideas las tengo bien claras ahora bien las mismas ideas se pueden exponer de forma razonable y equilibrada o dejándose llevar por las pasiones bueno ya de paso cuando te dejas llevar por las pasiones pues perder todas las buenas razones que tuvieses luego respecto a la tecnocracia a ver este es un tema del que hemos hablado mucho en la contrarréplica entender de algo no significa que vayas a acertar si te dejan decidir sobre ese algo a menudo se piensa que un tecnócrata es un ser omnisciente que nunca se equivoca y no es así la urs estaba llena de tecnócratas gente que sabía de contabilidad de dirigir fábricas etcétera pero no funcionaba nada allí porque de nada sirve conocer todos los cercanos de la contabilidad en una empresa ruinosa y seguramente innecesaria que existe por criterios políticos así que la tecnocracia per se no explica absolutamente nada esto es que dice lo que necesitamos es un gobierno tecnócrata ya tenemos un gobierno tecnócrata en cualquier país lo que es la administración está poblada por tecnócratas gente que sabe que sabe cuadrar las cuentas otra cosa es que a veces pues no puede hacerlo porque sobre la tecnocracia siempre hay una capa política que es la que deciden los ciudadanos a través de sus votos pero en fin vamos ahora con Fernando que nos habla del delito de incitación al odio en la legislación española hola buenas tardes Fernando mira creo que fue ayer cuando escuché en una contracrónica algo que bueno te preguntaba una persona sobre el tema de las manifestaciones o acciones que incitan al odio y comentaste tú el artículo del 510 del código penal lo he ido a mirar y bueno es que me recuerda mucho lo que me decía un profesor de derecho cuando estudiaba de derecho hace muchos años que es precisamente este artículo justo lo que nunca debe hacer un escrito jurídico y desde luego ni mucho menos uno que sea un que quiera definir un tipo penal esto es algo demasiado etéreo y lo que el tipo penal debe contener es una redacción concisa y precisa de aquella conducta que quiere prohibir aquí esto de que públicamente fomenten lo cual es es evidentemente muy subjetivo que fomenta que no fomenta promuevan inciten directa o indirectamente al odio o quienes elaboren pues sean con finalidad de distribuir faciliten a terceras personas y tal difundan escritos que que podrían o sean idóneos dice aquí para fomentar todo esto es ya sé que dijiste que es el juez el que luego lo tiene que revisar y tal pero es que eso no es así la ley tiene su lugar y el juez tiene la suya una redacción como esta lo único que hace es es causar pues pues dudas sobre si lo que vas a hacer o lo que vas a decir puede ser motivo de un proceso penal o no yo creo que eso es justo lo que no debe hacer una ley y desde luego la penal la que menos desde luego si uno dice por ejemplo una verdad por ejemplo que no sé que los delitos violentos de robos con violencia que se producen en mi ciudad por ejemplo más del 90% los causan jóvenes norteafricanos eso incita al odio bueno es una verdad es una información que refleja datos estadísticos pero podría interpretarse que incita al odio yo creo que esta esta redacción es justo el tipo de de redacción que que lo que hace es amordazar el derecho a pues bueno a la libertad de expresión e incluso incluso si niegas el holocausto que hay una normativa que causó cierta duda porque eso sí que está comprobado que hay pruebas millones de pruebas de que existió pero bueno no sé hasta qué punto meterte en la opinión de la gente es una cosa del derecho penal en todo caso me parece que que esto vamos que esta redacción yo no la conocía pero me parece directamente horrible venga un saludo a todos y a ti en especial efectivamente fernando es un artículo largo y farragoso como ya comenté en una ocasión que no deja muy claro en qué consiste el delito en cuestión y sobre todo quién lo está perpetrando este año en el mes de julio modificaron el artículo el este artículo del código penal el 510 exactamente creo que para incrementar su longitud y afinar más todo lo relativo al racismo y la xenofobia es decir que han incrementado más los los artículos que caben en ese cajón desastre que es el delito de incitación al odio al final en esto los jueces tienen un trabajo extra porque casi cualquiera que escribe u opina puede incurrir en este delito porque es que hay partes del artículo que no quedan claras por ejemplo el apartado C del punto 1 dice textualmente quienes publiquen nieguen trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo por motivos racistas antisemitas antigitanos u otros referentes a la ideología religión o creencias la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia raza o nación su origen nacional su sexo orientación o identidad sexual por razones de género aporofobia enfermedad o discapacidad cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia hostilidad odio o discriminación contra los mismos bien habría que preguntarse aquí muchas cosas una de ellas nada más empezar que se considera por trivialización que es trivializar concretamente la ley tiene que ser lo más precisa posible de ahí que la elección de los verbos es fundamental bueno y si esa trivialización se puede medir está muy trivializado o poco trivializado lo mismo podemos decir del enaltecimiento vamos que hay muchísimo margen de interpretación e invita por eso por descontado hacer un uso indebido de la administración de justicia bien queridos pues aquí me han entrado cinco como os decía al principio a ver si me entraban pues me han entrado cinco cuestiones de los contraescuchas con esto terminamos la contrarréplica de hoy que es domingo mañana será lunes día 14 de noviembre y estaré aquí de vuelta hasta mañana amigos